A ver dónde están, regálame un aplauso a todos, todos más de saluditos. ¿Dónde están los que vinieron a ver el sonido consentido? Por supuesto, Luis Leal habló más con lo mejor de la música. Pero antes que nada, ¿quién quiere bailar música tropical? ¿Combias? ¿Madre? ¿Quieres seguir echando el madre? Bueno, antes que nada, regálame esto. ¿Quién se sabe en esta rola? Vengo a decirle a la que no me supo amar. ¡Que sí a su padre! ¡Qué bonito, muchísimas gracias! Un aplauso para ustedes, un aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias.